Procuraduría Procuraduría Un poco con la verdad Y yo seguro que el otro no me sirve todo bien Quizás no deja que te alijes pisando Pero mira la tentación Te imaginaré que estás tan cerca de ti Tan cerca sin poder decir su vida Procuraduría Tengo que quedarme más Y no separo de lo que te ha dicho